Cuéntanos, ¿cuál es la situación tuya ahora mismo? Yo tengo tres niñas, dos de ellas son discapacitadas. Y las dos más chiquitas son de un papá y la más grande de otro. Las dos más chiquitas, el papá las tenía desde no hace un año completo. Entonces, cuando iba y me las lleva las niñas, los fines de semana, la niña, ¿cómo decir?, no tan en condición, me la llevan sin peinar, sin cambiarla, y no me la lleva leche ni comida. Entonces, cuando ella me la lleva los fines de semana, sí, yo tengo muchas veces que debo dírselas para atrás, porque no tengo la manera de tenerla más grande, que es inválida completamente, no tiene fuerza en el juego. Yo tengo obligatoriamente que vos devuelves la para atrás, porque una sola ni cualquiera me da de comer, pero las tres no. Pero yo veo que están en esa situación las niñas con la muchacha que él le paga para que la atiendan. Yo decidí de domingo para acá tener las niñas. Entonces, fui a la UCA y me la entregaron a donde él la atiende, que es una prima de él. Y, pues, como yo vine aquí, porque él no le ha querido dar ni leche, ni comida, ni nada. Entonces, lo llaman de aquí, que yo no tengo con qué pagar un año de paseo. Él fue y la ha buscado las niñas con la, ¿cómo se llama? Con la fiscal de menúbre, Fátima. Ella me aruñó. ¿Qué? Fátima. ¿La fiscal te arruinó? Sí, para quitarme a las niñas, porque yo no se las quería entregar y la niña no se quería ni tampoco. ¿Una fiscal arruinó a la madre de una niña? Sí, sí. ¿Te la quitan a la fuerza a las niñas? Me la quitan a la fuerza. ¿Eso fue la fiscal de menúbre? Cuando él y yo hablamos de que las niñas, él la iba a tener para ir a la terapia, yo viví en Esperanza. ¿Dónde tú vivió? Aquí. ¿En Marcos? Sí, yo viví en Esperanza, en una casita que yo pagaba, porque no me la mantenía. Y puse un accidente con ella, que está en plan, tiene video y no trabajaba. ¿De dónde te llevaron a la niña ahora mismo? ¿De dónde fue? De aquí, de los terrenos cuquitos, que hay aquello. Ok. En una construcción. ¿Con qué orden fueron para quitar de las niñas? No me enseñaron orden. Ellos no me enseñaron orden. ¿La fiscal de menúbre y de arruinó? La semana pasada fuimos allá para hacer un acuerdo, porque cada vez que me la llevan, me maltratan psicológicamente, goceándome mala madre de todo. Y cuero y prostituta. Porque yo no me quiero quedar con las niñas, si no tengo con qué darle de comer. Entonces, yo ahí vi que las niñas, yo he llegado allá a las 11 y a las 12 del día a buscarla. Y estos días fui a, ¿qué se llama? Que me piensan ayudar con las operaciones de ellas, de la más chiquita y de la más grande. Eso es como un centro de ayuda, no sé. Voy y la busco, y las niñas son las 11 del día, casi las 12, y están sin bañar, no le han lavado ni la naiguita, sin beber ni leche, ni desayunarse ni nada. Entonces, eso a mí me duele, porque yo creo que van a estar mejor con él, porque ella es profesional. ¿Cómo se llama el papá de las niñas? Eugenio Villanueva. Él es... Tú vienes aquí a la fiscalía, tú vienes para que lo existen. Para que me la mantenga, porque desde el domingo para acá no me le ha dado nada. Ni tampoco, oye, tocaba a la niña terapia y no me le pago la terapia a las niñas. A la niña, porque nada más una vez, la chiquita. El lunes yo fui y la llevé a darle la terapia, pero no había ninguna terapia paga. Entonces, como yo fui la que la llevé la primera vez a la terapia, y hablé con la directora de la terapia, a mí me le exoneraron una, que es la de los viernes. Entonces, yo hablé con la muchacha, damele la de los viernes, porque yo no tengo el bonque, yo creía que él le había pagado, porque él siempre la pagaba a mi usuario, la terapia. Y son tres días a la semana. Entonces, como de aquí lo llamaron esta mañana, para que él me la mantenga, que yo lo hiciste, porque como él no me le ha querido dar nada, yo vengo para acá. Entonces, él fue y me... ¿Se adelantó y fue con la fija de menor y te la llevó? Sí, me la quitó a la mala, me arruñaron y todo.